Representantes de las delegaciones sindicales del Ex-Indeván, encabezadas por el Secretario General de la Sección 14 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, Hilario Ruiz Estrada, acordaron incorporarse a sus labores educativas a partir de este lunes. Luego del acuerdo logrado con autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero, el mandatario estatal Ángel Aguirre Rivero recibió a los trabajadores del sector educativo y secretarios generales de las delegaciones, de quienes escuchó diversos planteamientos para el fortalecimiento del sector educativo en el Estado. Ángel Aguirre reiteró que está a favor de que en las áreas importantes de la Secretaría de Educación Guerrero y en las propias delegaciones se designen a personas con el perfil adecuado, esto con la finalidad de garantizar el éxito en cada una de las funciones conferidas. En ese sentido, reiteró que el gobierno de Guerrero es sensible y con rostro humano, por lo que todos sus colaboradores seguirán trabajando bajo esta premisa, aunque enfatizó su respeto irrestricto al sindicato y sus conquistas laborales. De agencia de noticias Guerrero, informó Javier Gorgúa.